¿Qué es lo que estamos tratando de hacer? Pero vamos a hacer abstracciones, porque lo que queremos apuntar no es a un cálculo estructural, sino a entender cómo se derivan las cargas en dos direcciones y ver los vectores que viajan, por ejemplo, en una estructura como esta, que es un tensibility. Este es el que yo había hecho en clase para los que están en el curso. Muy lindo, le puse el techo, todos ustedes tienen uno así en su casa con sus grupos. Le puse el techito, me quedó divino. Ahora, ¿qué hago? Bueno, primero vamos a ver las cargas. Una ayuda a memoria que le di a varios grupos en clase fue, cada triángulo de techo que apoya en tres nudos, le va a otorgar a cada nudo, o sea, carga en cada nudo 10 toneladas. Entonces, por ejemplo, este nudo tiene uno, dos techos que descargan en él, tiene 20 toneladas. Este nudo tiene tres techos, va a tener 30 toneladas. Este nudo, acá se salió, pero este nudo tendría un solo techo, 10 toneladas. Este tiene 20, este, y así sucesivamente. Este, por ejemplo, tiene 3. Es 30 toneladas, 20 toneladas, 10 toneladas, ¿sí? Una vez que tengo esas flechas, esas toneladas para nosotros son a 90 grados del plano del piso, ¿sí? Con lo cual, van a tener todas, van a ir hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? Perdón, para estructuras es 90 grados, para matemática son 180. No, 0, 180, no, está bien, 90 grados, para ustedes también. Bueno, para abajo, ¿sí? Vamos a ponerlo así, porque los ejes de matemática son unos y en estructuras rotan. Por eso es la declaración de que esto es para matemática, ¿está bien? Voy a sacarle el techo. ¿Cómo sigo? Voy a sacarle el techo. Lo bueno de haber hecho el techo en una sola hoja plegada, es que si yo lo saco y lo pongo de lado, sigue manteniendo más o menos la forma, entonces puedo darme una idea, ¿sí? De dónde estaría apoyado con el pliegue que tiene de por sí el papel. Entonces yo ya sé que este nudo es este, 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 y así, ¿sí? Entonces nos puede ayudar un poco más a posesionarse en el sistema. Tengo que elegir una vista. ¿Cuál elijo? Bueno, les conviene elegir la vista que mayores triángulos tenga de frente, vamos a decirlo así. Entonces, si yo tomo esta vista, ¿sí? Los nudos están todos en diferentes posiciones, con lo cual, recuerden que toda estructura está armada en tres direcciones. Cuando ustedes trataron de armar el transigrity, no podían armarlo si no ponían una barra en X, una barra en Y y una barra en Z. ¿Por qué? Porque se autosustentan. Entonces, nunca voy a tener, excepto que tenga determinados poliedros cerrados con eje simetría, o sea, ¿no? Con un montón de cosas, nunca voy a tener todos los nudos de una vista en el mismo eje. ¿Qué significa esto? Que estos verdes, por ejemplo, que están más atrás, estarían en Z. O sea, este y este, el magenta y el rojo, puedo decir que están en el mismo eje, ¿sí? En el mismo plano, porque están los dos casi paralelos, te diría. Pero los verdes estos, o estos dos que están acá atrás, o este magenta que está acá arriba, o este, cada vez están más atrás. Entonces, si este es X y este es Y, todos los demás van a estar en Z. Bien, ¿qué es lo que me da eso a entender? De que si yo tengo que distribuir la carga, y yo sé distribuirla solamente en dos direcciones, vuelvo a repetir, solamente en dos direcciones, y además sé solamente hacerlo en un plano, o sea, no tridimensionalmente hablando, es bastante difícil, ¿sí? Que yo pueda verla en tres dimensiones, la maqueta. Yo lo que tengo que hacer es ir buscando planos de dos dimensiones, en los cuales voy resolviendo diferentes distribuciones, y a partir de eso tratar de llegar al último de mis nudos. Entonces, yo voy a tomar esta vista que están viendo, así no hay mucha más vuelta. Voy a tratar de analizar el último nudo que esté más adelante. ¿Qué significa? Podría analizar este, podría analizar este de acá. ¿Está bien? Cualquiera de los dos. Yo voy a tomar este de acá porque es el que está en primer plano. ¿Está bien? Veamos. La carga del techo, ¿sí? Me daba carga acá, carga acá, carga acá. En este, en este, y en este, y en este de acá atrás de todo. ¿Qué voy a hacer? Voy a agarrar el nudo que esté más arriba de todo, y voy a tomar los ángulos, ¿sí? Con el transportador. Ahora, ¿qué ángulos voy a tomar? Voy a tomar los ángulos que a mí me sirvan. Vuelvo en el razonamiento. Yo necesito llegar a este nudo. A este nudo llegan, esta, cuatro barras. Siempre hablando de las tensadas. Recuerden que nosotros vemos solo las tensadas en este ejercicio. Entonces, a todo nudo llegan cuatro barras tensadas. En este caso es esta, esta de acá abajo, esta, y esta de acá, ¿sí? Subo por esta, y tengo este nudo, que tiene estas cuatro barras también. Voy por acá, y tengo el nudo, del cual estábamos hablando recién. ¿Está bien? Que también distribuye en cuatro. Fíjense, este nudo distribuye en esta, en esta, en esta, y en esta su carga. ¿Está bien? ¿Cuál es el plano que yo necesito analizar para poder llegar a este nudo acá? Yo necesito analizar este plano. ¿Por qué? Porque los que me interesan son estos dos tensores. Estos dos distribuyen hacia los nudos de atrás. Y a mí no me interesan esos nudos. Yo necesito ir hacia este. Entonces, de este voy a bajar por este y por este. ¿Cómo tomo los ángulos? Los tomo desde la maqueta, ¿sí? Y los mido, como yo necesite. Nosotros estamos acostumbrados a pasar un eje X, ¿sí? Paralelo al piso. Y tomar los ángulos desde ahí para poder hacer el seno y el coseno y poder distribuir la carga, ¿sí? El que no sepa cómo proyectar la carga, ¿sí? O sacar las componentes de una carga, por favor vea el otro video que es, dice cargas, básicamente. Yo se los voy a dejar acá en la caja de información para que ustedes lo puedan ver. Entonces, lo mido así, en vista. No puedo medirlo con una foto sacada así. Porque si yo lo mido con una foto sacada de frente, de vista, el ángulo no va a ser el real. Entonces, yo necesito tomarlo así. Voy a hacer 30 toneladas, que es lo que tenía este nudo, por los ángulos que vaya a tener FA, FB. ¿Está bien? Esta sería FA, esta sería FB. ¿Dónde va FA? Al nudo rojo. FA, con su cantidad de toneladas, se va a juntar con la carga que tiene el nudo rojo, que son 20 toneladas. Va a sacar una resultante, y esa resultante se va a dividir. Otra vez, esta ya sé cuánto vale. Si yo siempre tengo cuatro, ¿sí? Cuatro tensores que salen, y ya sé uno, me quedan tres por averiguar. ¿Cuál es la vista que me interesa? ¿Esta o esta? Porque acá están estos dos tensores que pertenecen al rojo, y acá están estos dos tensores que pertenecen al rojo. ¿Cuál es la que me conviene a mí? ¿Cuál es la que me sirve? ¿Sí? En este caso, te va a servir esta vista, para ir a este nudo, porque este se conecta con el magenta, ¿sí? Pero, fíjate, que sí o sí, para averiguar este, no me queda otra que analizar este verde, que justamente tiene la derivación del rojo acá. Entonces, en este nudo, tengo que hacer los dos planos. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Sabiendo este, yo puedo proyectar este otro. Igual. Saco los ángulos en la maqueta. Esta es la vista que voy a analizar. ¿Sí? Y después, esta es la vista que voy a analizar. ¿Estamos de acuerdo? Ponele el transportador como más te guste, para poder llegar al análisis, ¿sí? Pero en vista. Ahora, una vez que sé cuánto carga este, cuánto carga este, me voy así, sucesivamente, a este verde, y a este verde. En este se junta con el techo. A ver, el techo apoyaba así, voy a volver a mirarlo por las dudas, pero creo que no tiene carga de techo. No, no apoya el techo en ese nudo, con lo cual no hay toneladas que se sumen, no hay resultante, simplemente la que cae, ¿sí? Se divide. ¿En qué se divide? Se divide en esta. A ver. En este. 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 Y este acá. ¿Sí? ¿Cuál me conviene a mí averiguar? ¿Cuál es el que necesito? El que va a este nudo, con lo cual necesito esta vista, porque necesito este tensor, ¿se entiende? Es el tensor que yo necesito. Entonces, analizo este triángulo poniendo el transportador como yo lo necesite, ¿sí? Miden el teórico de tensores, por favor. O sea, de tensores, perdón, de vectores, ¿sí? De la cátedra, para que se acuerden cómo hago para proyectar un vector, cómo hago para averiguar el ángulo, ¿sí? Está todo en ese teórico. Bien. Una vez que tengo este, que ya llegué al nudo, voy del otro lado. Había salido de acá y sabía este tensor. Llego a este nudo. Tengo que ir por acá, el que me interese es este, ¿está bien? ¿Qué tengo que hacer? Acá sí hay carga de techo. Sumo la carga de techo, saco una resultante entre este y la carga de techo, y lo voy a dividir. Necesito este tensor. ¿Cuál es la vista? Esta. ¿Por qué no del otro lado? Y porque acá no tengo triángulo. Fíjense que entre este, este, este y este nudo, no hay un triángulo. ¿Sí? Con lo cual, yo este tensor lo puedo ver solamente desde acá. ¿Sí? Averiguo este tensor y así sucesivamente con este y con este. ¿Está? Ahora, voy a sacarles una duda más de cómo gráficamente, porque tuvimos un problema en clase, sobre los que no saben, cómo trasladar una recta. ¿Sí? Se los voy a explicar por las dudas rápidamente. Primero, sí o sí tienen que poner la hoja pegada a una superficie. Y ahora van a entender por qué. Supongamos que yo agarro el primer, el primer, este, nudo, ¿sí? Dibujé mi primer nudo. Acá. Dibujé mi primer nudo, sé cuál es la carga. Saqué mis ángulos. No importa cuáles sean, en este caso yo voy a dibujar cualquiera, pero ustedes deberían de tener bien dibujadas las cosas, ¿sí? Tengo mis dos tensores que pasan por ahí con los ángulos, qué sé yo, que yo saqué con el transportador directamente de la maqueta. Lo dibujo tal cual lo veo acá, en vista. Digo, bueno, ¿cuál es la parte gráfica? Primero que nada, elegir una escala. Yo tuve que graficar 20 toneladas, con lo cual, uno en 100, 20 toneladas, necesito todo esto. Imagínate la hoja que voy a necesitar. ¿Sí? Entonces, me tengo que ir, fíjense, si me voy a 1,75 es más grande, y si me voy a 1,20, fíjate que ni siquiera tengo regla. Entonces, cuanto más abajo, peor. Debería irme más arriba. Uno en 125 empieza a tener una escala razonable, pero tal vez sería mejor más arriba. Este escalímetro más arriba no tiene, pensé que tenía uno en 300, porque es un escalímetro viejo, pero no. Entonces, voy a hacer así. En vez de tomar una escala que me haga un dibujo muy grande, voy a tomar la mitad de la escala 1 en 100. ¿Sí? Espero que se acuerden del curso de ingreso, que escala es esta y cómo usarla, pero pónganle, ¿sí? Significa que yo voy a graficar 20 toneladas. En vez de 20, grafico la mitad. Tendría que haber tomado que son 90 grados con respecto a la vertical. Bueno, mejor ojo no podía tener, son 90 grados con respecto a la vertical. Así que, agarré una punta muy gruesa. Bueno, ahí está. 90 grados. ¿Está? ¿Cómo derivo una carga de 20 toneladas en estas dos? A esta le voy a poner FA, a esta le voy a poner FB. No me acuerdo con qué lo hice. Voy a usar otra que se note un poco más. A ver. FB. ¿Esa se ve? No. Esperen. Voy a agarrar otra. Y si no, un marcador tendría que ser. Eh, ¿rosa? ¿Se ve mejor? Bueno. Listo. Pónganle, la voy a repasar en rosa, ¿sí? Una es rosa y una es celeste. Paso una por un extremo y la otra por el otro extremo. Profe, ¿puedo pasar cualquiera? Una por arriba, una por abajo. ¿Puedo pasar FA por arriba o por abajo? Sí. ¿Puedo pasar FB por arriba o por abajo? Sí. Te va a dar exactamente lo mismo. Ahora. Básicamente por la ley del paralelogramo, ¿no? Bueno. Listo. Ahora, ¿cómo caso lo hago sin saber autocad y sin tener ningún medio gráfico asistido? Pongo la regla sobre la línea que quiero, la recta que quiero trasladar, ¿sí? FA. Ahí está. Pongo la escuadra por debajo y la alineo, ¿está bien? Esto va a trabajar como una guía, ¿está? Esto no es matemática y geometría. Esto es, no sé, mecánica. Bien. Entonces, acá hay una guía y acá tengo la línea. Significa que mientras yo vaya por arriba de esta guía, y no me choque con nada, básicamente, voy a obtener siempre paralelas a esa línea, ¿no? Entonces, supone que si yo esto lo pego acá y va bien ahí, ¿está? Y lo traigo hasta acá y la pego, o sea, que esta se me mueva así, no me importa. Mientras esta no se mueva, me da igual, ¿está? La traigo acá y digo, bueno, listo. Esta es FA. ¿Está? Y ahora voy a FB, pongo la regla en FB, pongo la guía del otro lado, y la traslado hasta ahí. De acá a acá es lo que mide el vector de FB. Y de acá a acá, es lo que mide el vector de FA. ¿Qué tengo que hacer? Agarro la misma escala que usé, o sea, en mi caso una en 100, mido esto y te digo, che, mide 9. ¿Qué significa? Mide 9 en esta escala, pero yo la había hecho por la mitad, con lo cual, 9 y 9, 18. Con lo cual, esto vale 18 toneladas, y de acá a acá, que mide 9.2, será 18,4 toneladas. ¿Sí? Si lo hago al revés, FB por donde pasa, por arriba, y FA por abajo, solamente a los efectos de que vean que... No, le estoy mintiendo. FB la voy a poner ahora por arriba. Desde ya les digo, no me va a dar la hoja y se me va a cruzar mucho más allá, pero para que vean que sí da un paralelogramo. ¿Sí? Y FA la traslado abajo, y van a ver que les va a dar exactamente lo mismo. ¿Sí? Uh, estamos bien. Bien, esas cosas suelen pasar. Traten de poner la escuadra lo más que llegue al punto que ustedes necesitan. Me cruzó como por ahí, ¿está? Y esta va a ser igual a esta, esta va a ser igual a esta, le da lo mismo. Chicos, nos vemos en el próximo. Chau.